La Resurrección del Señor Queridos amigos, os deseo un tiempo santo y feliz de Pascua en la Resurrección del Señor. Acabamos de terminar el triduo santo que comenzaba en la cena del Señor, esa cena entrañable donde Él derrama la sangre de la Nueva Alianza, instituye la Eucaristía y el Satocio Ministerial. El signo de la cruz del Viernes Santo es el signo del amor de Dios. Inicia la nueva ley, la ley de la gracia y de la misericordia. En esa cruz son clavados todos nuestros pecados, todas nuestras renuncias, todas nuestras traiciones, en el fondo el hombre viejo, para renacer al hombre nuevo que es Cristo resucitado. Esta Resurrección tiene todo que ver con nosotros. El Señor resucita nuestra humanidad y nos da esta promesa y esta prenda de la Resurrección. Es un tiempo para recordar nuestro santo bautismo, renovar aquellas promesas bautismales y amanecer a una vida nueva. Por eso es un tiempo de verdadera y profunda alegría, de un gozo profundo y de la verdadera esperanza, en que el Señor nos rescata de todo lo que nos limita, nos rescata de los límites de la muerte y nos da en Él una vida nueva. Por eso deseo que estos 50 días que va a durar a Pascua hasta Pentecostés, que sean unos días de alegría, de profunda fe, de vivir el amor y la caridad y de experimentar el profundo amor de Dios y su infinita misericordia. Que también sean días para practicar la caridad con los que nos rodean, para que esta vida del Resucitado se difunda a todos los lugares de la sociedad, a todos los lugares de la creación. Que todos puedan experimentar esta novedad de vida y de amor y que precisamente el signo de la caridad, el signo de la fraternidad, sea el signo por excelencia de la presencia de la vida del Resucitado en medio de nosotros. ¡Feliz y santo tiempo de Pascua!